Hola chicos, he decidido que les voy a contar un poco más sobre mi día a día. Aquí está mi hijito que está desayunando, mi gordito, porque hoy es domingo, su nana hoy ya descansa. Entonces, huevo, aceituna y tomate. ¿Qué desayuna Valentina por la... ¿Sí? Aquí mi hijito lavando su platito con su cara sucia. No sé, Esperancito, pero te quedaste con huevo, ¿eh? ¡Bravo, bailando! Estoy jugando. Mamá. Estoy jugando todos sus biberones, mi hijito, muy bien. Valentina se mojó. Hijo, ¿por qué has pido tu cabeza en el cañón? Ya, se terminó. Se terminó la lavada. Le encanta la lavada a Valentina. Han pasado... Y ahora vamos a hacer una parrilla. Valentino Manzana del Cabride. ¿Por qué estás con manos llenas de mi maquillaje? ¿Por qué estás con manos llenas de mi maquillaje? Les cuento a qué nos dedicamos mis hermanos y yo. Entonces, la gente que está interesada en la página de la semana llegada de todos los... Nosotros importamos de todo, desde una aguja hasta un... Nuestro fuerte siempre ha sido los juguetes. Ahora hemos cambiado el rubro a las mascarillas.